Riga, le gustan los Emas y dice... ...huyendo de aquel pendiente, al marco de un pelotón... ...lo que no sabían los dos años, que ese viejo era el labrón... ...a un hijo sembra la bota, en la barranca del cerro... ...pero no se imaginaban, que alguien le pusiera el dedo... ...por eso los federales, lo traían al puro peor... ...les creyeron de buscar, a la orilla del camino... ...se metieron su erigazos, también un trago de vino... ...van a saber en sus manos, quién es el viejo Paulino... ...que llama la viviente del recorupo... ...como el niño... ...apacor con tus flores... ...si hoy el diosuel de caballos, en el lado del río... ...paulino se la jugaba, y siempre salía vivo... ...como se lo ve la llamaron... ...y eso que el cuerno de chico... ...no me hace falta en su flor, para acabar de vicarme... ...según mi punto de vista, se me hace que es mi compadre... ...voy a buscarla a su rancho, para partirle su madre... ...habrá muchas despedidas... ...pero cómo está ahora... ...con a dos, tres, cuatro, cinco... ...no son dos, cuatro, tres, dos... ...siempre empezaba a un cabrino... ...desde que tuve la puta...